Somos ya están listos para la gala de esta noche y bueno vemos que lo que es gomita se está llevando muy bien con Shanique Incluso menciona que si se ve bonita y menciona a Shanique que si se ve elegante Y luego lo que es esta gomita dice si te ves tú también muy bien y que soportan las gordas Y menciona lo que es esta Shanique, oye creo que eso es algo ofensivo y menciona a gomita no Porque saben que lo dice con cariño Posteriormente la jefa regaña a los famosos y les dice que quiere que quiten todo su tendedero que está en el comedor Como podrán ver están las toallas, están un saco Y bueno menciona lo que es Shanique que la toalla es de ella Como podrán ver si están quitando absolutamente todo incluso su basura de los envases de lo que han estado tomando Como podrán ver si los famosos rápidamente limpiaron el comedor Porque la jefa le dijo que por favor quitaran todo su tendedero de las sillas Porque ya estaban en gala y que estuvieran ya preparados todos en el sillón Como saben la jefa siempre les está diciendo que se porten bien, que no se vayan, que no coman Que los quiere sentados y constantemente los está regañando en las galas Bueno los famosos se utilizan ese tiempo para estar divirtiéndose Riendose, hacer chistes Como por ejemplo Que como hacen la circuncisión de Pinocho Bueno pues con un sacapuntas y cosas por el estilo Cosas entre hombres por ejemplo Potro, Mario, Adrián y los siguen están haciendo ese tipo de chistes Mientras los demás están riéndose Y esperando las indicaciones de la jefa Como saben los famosos de repente si se aburren de estar ahí sentados A esperar a que la jefa les llame Pero pues no tienen de otra Posteriormente los famosos están ahí tranquilos Esperando que la jefa les dé las indicaciones para seguir con la prueba del líder Como saben el día de hoy se hará la prueba del líder Y bueno los famosos tienen que estar preparados cuando la jefa les llame Para que hagan esa prueba y definir quién es el líder de esta semana Como todos están esperando tranquilos y pacientes esto Pero pues si hay momentos en donde todo se descontrola El jefa los tiene que estar regañando constantemente En plena gala Bueno no olviden suscribirse más largo Les estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos ¡Gracias! ¡Gracias!